Tenemos dos fiscalizadores de hojas de vida, la señorita Cathy Romero y el señor Rafael. ¿Ambos son de experiencia, doctora? Nos han manifestado que efectivamente ya tienen experiencia en estos procesos electorales. Por lo tanto, no habrá problema. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que ellos cumplan con su labor, digamos, con bastante efectividad. Porque se tienen tenido de acuerdo a la ley que van a tener solamente dos días para poder hacer este trabajo. Efectivamente. Ellos ya están preparándose en esta materia y tienen un compromiso con este proceso electoral. Es extraordinario. Me hacía esta pregunta, doctora, porque el día de ayer el Partido Político Somos Perú ha hecho la inscripción de sus candidatos y se ha podido observar a varios funcionarios del gobierno regional en función. Un funcionario no es de lunes a viernes, un funcionario es todos los días. ¿Cómo califican este hecho? Como le reiteramos y le decimos, el trabajo de fiscalización se va a realizar con bastante rigurosidad. Vamos a ver todo lo que es propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y se va a aplicar la norma como corresponde. En este tema, neutralidad, por eso le hacía mi pregunta, ¿no? Hay funcionarios que ayer han estado, se les ha entrevistado, han participado de esta inscripción de Somos Perú y obviamente que eso sería nada legal, ¿no? Porque son funcionarios del gobierno regional. Nuestro trabajo inicia luego de la inscripción del cierre. ¿Pero tomarán en cuenta eso, doctora? El cierre. Nosotros todas esas incidencias ponemos en conocimiento del área de fiscalización. O sea, ¿han tomado nota eso? Ellos también están, digamos, prestos a tomar en cuenta estas cosas. Le reitero mi pregunta, ¿lo que ha ocurrido el día de ayer, ¿los han tomado en cuenta? ¿Cómo le digo? Se inicia luego de la inscripción de las listas. O sea, antes de... O sea, no que sea de neutralidad, ¿no? O sea, por el momento... O sea, mi pregunta está relacionada si ya están tomando en cuenta todo esto, porque ayer ha sido una inscripción. Ellos están en permanente trabajo. Ah, ya están trabajando los fiscalizadores. El día de ayer han trabajado, todo el día. Muy bien.